El punto número 3 es que hay que tener conocimiento. Así he comenzado. Hay que tener conocimiento para activar campañas de pago en las redes sociales. Ese es nuestro medio, en este caso, para hacer publicidad. De toda la vida en la industria, de toda la vida, han invertido en publicidad. Las grandes multinacionales de toda la vida, bueno, pues invertía en medios como los 40 principales o medios de comunicación, como el diario El País o la tele, para lanzar esos grandes proyectos. Lo siguen haciendo. Pero para el artista emergente, el único y mejor medio posible son las redes sociales y son los administradores de anuncios, por así decirlo, en YouTube, en TikTok, en Spotify, por ejemplo, que están ahora metiéndose de lleno para que tus canciones tengan más reproducciones, o sea, lleguen a más personas dentro de los que consumen música en esa plataforma y, por supuesto, Instagram y YouTube. Hay que tener conocimiento. No hay que ser un experto en esta materia, pero sí un conocimiento básico para que tú cojas ese vídeo musical que tanto trabajo te ha costado hacer y sepas cómo llevarlo al siguiente nivel, cómo hacer que ese vídeo conecte con muchas más personas, que sea público realmente potencial, que sea público, se pueda enamorar de tu propuesta y que vaya pasando de nivel en ese sistema de muda hasta convertirse en un fan cualificado que vaya a tus conciertos y quiera saber más de ti, ¿vale? Por ejemplo, multiplicar, ¿no? Te voy a poner algunos ejemplos de cosas que se pueden hacer y que deberías saber hacer porque si estás únicamente apostando por el contenido orgánico, o sea, sin invertir, el porcentaje de que tu música, o sea, tu carrera musical avance es mínimo, 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 o sea, mínimo. Hay que jugar con ambas partes, ¿no? Pero al final el algoritmo de las redes sociales y de YouTube está preparado para que a nivel orgánico tú llegues a muy poca gente. Entonces, debemos saber utilizar estas herramientas y que con poca inversión consigamos el mayor impacto posible. Una de las cosas que se pueden hacer es multiplicar las visualizaciones de tus vídeos, ¿vale? Y es provocar ya esa primera conexión con el público potencial. O sea, es una excelente herramienta para hacer que tu música sea descubierta por público que no te conoce, ¿vale? Y eso lo podemos hacer con el administrador de anuncios de Facebook, de YouTube, ¿vale? Y de las demás plataformas y eso es fantástico. Debemos provocar esa primera conexión cuanto antes para que de 1.000 personas que te han conocido por un vídeo que tú has impulsado a través de las redes sociales, haya 100 que se conviertan en fans, que perduren contigo, que hagan carrera contigo, ¿vale? Por supuesto que no, podemos contentar a todo el mundo. Eso no lo hace absolutamente nadie, ni Maron 5, ni Ed Sheeran, ni One Republic, ni U2, ni Los Beatles en su momento. No se le puede gustar a todo el mundo. Pero sí que tenemos esta excelente herramienta que es vital para decir, oye, yo hago música de autor y vivo en España. Quiero llegar con este vídeo musical a personas que tengan este tipo de gustos y que consuman música de este tipo de artistas, ¿no? Otra de las cosas que con estas herramientas vas a conseguir es aumentar la popularidad en una ciudad. Yo ahora soy muy partidario de, por supuesto, si tienes poco presupuesto, si tienes pocas semillas que sembrar, mejor sembrémosla en un jardín acotado que no poner una semilla en una ciudad y otro arbolito para que crezca otro arbolito en el norte de tu país. ¿Y otro arbolito por qué? Porque al final es como que no consigues ese impacto, ¿no? De un jardín que florezca, ¿no? Al final tienes un árbol en Galicia, otro árbol en Andalucía y otro en Valencia, pero no, consigues ese impacto. Entonces, hay que concentrar el foco, poner el foco en unas primeras fases, en unos primeros años de carrera, en una zona geográfica concreta. Yo he visto barbaridades de artistas con poco presupuesto que hacen campaña en Colombia, pero también quieren conquistar al público en España y en Argentina. Y eso no sirve para nada porque tendrías que tener muchísimo presupuesto, muchísimo dinero para realmente conseguir impacto. Entonces, ahora el impacto se traduce en foco. Tienes que poner el foco, concentrar los esfuerzos en, por ejemplo, una ciudad y que en unos meses tú puedas programar un concierto en esa ciudad. O sea, realizamos un trabajo de siembra en esa ciudad con contenidos y con campañas y luego, en unos meses, a todas esas personas con las que he llegado a provocar conexiones, les vuelvo a poner una campaña para decirle, oye, que actúo en la sala tal y aquí tienes mi entrada con una oferta especial para ti. Así es como hay que trabajar. O sea, esas son estrategias de escalonado que para un artista independiente es lo ideal. Si tú ves que eso no lo logras hacer en una ciudad, ¿cómo lo vas a conseguir en todo un país? O sea, ¿cómo lo vas a conseguir? Si tienes 500 seguidores realmente cualificados y están distribuidos en un territorio muy amplio, ¿cómo vas a conseguir luego dar el siguiente paso de llenar una sala de 100 personas? Si esos 500 seguidores están en Barcelona, por supuesto, será más fácil que 50 de esos 500 vayan a verte a un concierto. No sé si me entendéis. Bueno, pues esto se consigue con las herramientas de publicidad y con ese dominio que van cambiando, van cambiando, van cambiando, pero que realmente es vital hoy en día. Otra historia que puedes hacer es vender, vender entrada, vender merchandising a quien ya te conoce. Tú puedes identificar qué persona ya tiene un conocimiento de que existo musicalmente y a partir de ahí le presentas una propuesta y, además, conociendo y sabiendo que esa persona está en la zona o en el lugar donde tú vas a realizar la experiencia, el evento o simplemente le vendes un pack de productos tuyos, ¿vale? Entonces, esto es fantástico. Yo ya he contado en algún momento cómo hice un webinar, un showbinar con un artista que, cuya, bueno, actuaba en Sevilla y la venta de entradas iba realmente, bueno, iba mal, iba muy floja. O sea, iba muy floja. Era un recinto de 300 personas y a pocos días del evento, pues, tenía menos de 100 entradas vendidas. Entonces, lo que hicimos fue organizar un webinar e invertir con una campaña de publicidad a los seguidores, porque ella sí que tenía mucha comunidad en las redes sociales, a esos seguidores de ella que vivían en Sevilla o alrededores. Y le invitamos a un evento online gratuito como este donde estáis vosotros. Además, lo hice con esta herramienta que se llama Webinar Jam. Entonces, ahí le regalamos muchísimo contenido, canciones exclusivas, juegos con la artista. El artista también desveló y contó muchísimas historias. Y fuimos hablando de ese concierto que tenía lugar en Sevilla para, al final, proponerle el que adquiriesen el ticket con una oferta especial, ¿no? Ese ticket solo lo podían adquirir ellos. Y, bueno, pues, al final se consiguió casi llenar el recinto y vender muchísimas entradas. Y fue brutal, porque ella no se dirigió a un público frío, no se puede vender a puerta fría en internet. Entonces, aquí lo que se consigue con esta herramienta es, oye, identifícame qué gente de la que ya me conoce vive en esta zona y a partir de ahí, si tengo 2,000, bueno, pues, a esas 2,000 le pongo un anuncio. Estoy simplemente dándote consejos con pequeñas estrategias que tú puedes implantar si realmente dominas el territorio ads, el territorio de la publicidad en las redes sociales para impulsar a otra velocidad tus impactos, ¿vale? Y sobre todo la visibilidad. Bueno, y también puedes atacar al territorio sticker. Esto es súper importante, porque es lo que marca también la diferencia. Si tú tienes un concepto musical, como yo soy partidario, invito a mis alumnos de lanzamiento imparable, de manager evolution, pues, que trabajen sobre un concepto musical, no sobre un proyecto musical a la vieja usanza. Un concepto musical es un proyecto musical que además tiene una serie de territorios, uno, dos, que les hacen especial y diferente y que forman parte de su ecosistema, ¿no? Hay artistas que juegan mucho con la motivación y aportan mucho contenido con la motivación. Mi amigo Kiko Lureiro aporta mucho contenido relacionado con la formación. Y, bueno, pues, sube muchos tutoriales formativos, guitarrista de Megadez, un premio Grammy, excelente. Y ese es su territorio sticker. Bueno, pues, tú puedes captar gente a través de tu territorio sticker. Eso lo hicimos también, o lo hizo, que lo aprendió con mis estrategias, Katia Marquez, cuyo territorio fue la, o es la poesía. Ahora se encuentra desarrollando otro tipo de proyectos. Y ella consiguió con la poesía, pues, atacar, bueno, pues, que una página de un millón y pico de personas en Facebook se enamorase de su, es una página solo dedicada a la poesía, se enamorase de su propuesta y publicase y publica todo lo que ella sube. Y tiene vídeos, a pesar de tener una comunidad pequeña, vídeos con miles de personas a las que luego las puede rescatar o le puede decir, oye, que aquí estoy con un vídeo musical para que me conozcas un poco más, ¿vale?